¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Pelo y estoy limpio señora Lo mejor será llamar a la cana ahora Y la mujer corrió a llamar Y la policía entró en escena Con sus luces rojas y estridentes sirenas Mientras en un sitio muy lejos de allí Rubin y sus amigos salían a curtir Él era un boxeador de peso mediano No tenía idea de lo que iba a ocurrir Cuando de repente la cana lo paró Como la noche antes y la otra anterior Porque eran negros nada más Nunca podían estar tranquilos Sin tener problemas con la ley Alfa, el pelo y sospechoso tenía un socio Y juntos inventaron el siguiente negocio Dijeron haber visto dos tipos escapar Parecían boxeadores y salían del lugar De pronto uno de los heridos reaccionó Y de inmediato al hospital se le llevó Y a pesar de que estaba muriendo La policía le pidió que identificara Al que le disparó Cuatro de la mañana y entran en el cuarto Trayendo por delante a Rubin espalzado El moribundo miró apenas y dijo ¿Para qué traer a ese chico si él no lo hizo? Esta es la historia del huracán El boxeador al que quisieron culpar Por algo que no hizo jamás Y lo pusieron en prisión Justo cuando iba a ser campeón mundial Cuatro meses más tarde Rubin el huracán Pelea en Sudamérica por el título mundial Mientras Alfred Pedro sigue siendo apretado Y elocuentemente apalabrado ¿Te acuerdas de aquel asesinato triple? ¿Te acuerdas de que fue un boxeador el que viste? ¿Te acuerdas de que fue un boxeador el que viste? Y ellos le contestan, no hay tanto que pensar Nosotros te ayudamos y te damos un empleo Si tenés antecedentes te los borraremos Vas a hacer un favor a la sociedad Ese desgraciado quiere ser campeón mundial No vamos a bajar del pedestal Y le vamos a poner el trasero justamente donde debe estar Rubín el huracán era el mejor en su peso Pero no estaba hablando todo el día de eso Es mi trabajo, decía, y lo hago por la guita Pero cuando termina busco cosas distintas Andar a caballo por un verde camino Pescar luchas a la orilla de un río Pero todo eso se acabó Los metieron en una jaula donde tratan de hacer de un hombre una rata Todo contra Rubín fue un violento avance El juicio con circo no tuvo ni una chance Los blancos del jurado le tenían terror Como a todo lo que significa revolución Y para los negros era un negro loco Nadie creyó en él, ni siquiera un poco Y aunque no lo pudieron comprobar El jurado decidió que él fue el que cometió el crimen en el mar Rubín fue falsamente juzgado El cargo fue homicidio en primer grado ¿Qué adivinen quiénes testimoniaron? Alfred, velo y su socio Y hasta mintieron los diarios ¿Cómo puede la vida de un hombre Estar en manos de gente tan innoble? Toda esa farsa fue planeada Y yo me siento asustada de estar en una tierra Donde no hay justicia cierta Ahora hay criminales de saco y corbata Tomando sus martinis en sus terrazas Mientras Rubín se sienta solitario en su celda Un hombre inocente en una vida de mierda Esta es la historia del huracán Pero esta historia no termina acá Lo tienen que poner en libertad Y devolver cada minuto que pasó en la prisión Cuando pudo ser campeón No, 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 oh, 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 oh ¡Gracias!